¡Hola amigos! Estamos en un nuevo vídeo y hoy les voy a enseñar a conseguir una nueva mascota. Bueno, esta mascota se llama Gruñón y la conseguimos acá en Valcharat. Tenemos que venir a las Islas Quebradas y dirigirnos a esta parte de acá, en Bradenbrook. Vamos a llegar a este vuelo y nos vamos a venir por este caminito. Aquí vamos a encontrar esta casa que está en llamas. Vamos a entrar y vamos a encontrar a un perrito que está aquí arriba. Aquí está. Nos dice, ¡Wow! Este perro se llama Gruñón. Vamos a aceptar esta misión y aquí como recompensa nos va a dar Correa de Gruñón. Dice, te enseña a invocar a Gruñón. Este sería entonces el perrito que vamos a conseguir ahora. Listo, objetivo completado. Vamos a entregar la misión. Y listo, hemos completado. Y nos han dado un logro que se llama Amigos en Tierras Quebradas. Ya, y como ven aquí abajito nos dice, recibes Correa de Gruñón. Ya, estamos listos con esto. Vamos a salir y vamos a ver qué tal es la mascota nueva que hemos conseguido. Bueno, bueno, ¿hasta dónde me vas a perseguir, maldita? Ya, vamos a venir por acá. Aquí está. Correa de Gruñón. Lo vamos a aprender. Estamos listos. Ahora vamos a ir a ver qué tal es la mascota. Aquí está, Gruñón. Este perrito. Lo vamos a invocar. Y bueno amigos, esta es la mascota que hemos conseguido ahora. Como ven, es súper fácil conseguirla. Solamente hay que venir acá, hablar con el perrito y completar la misión. Así es súper fácil conseguir una nueva mascota más para la colección. Bueno, antes de despedirme quisiera comentarles que no habían subido videos hace rato. Porque he estado muy enfermo, estaba resfriado, así que me dolía la garganta para hablar. Ahora ya estoy un poquito mejor. Y volveré a hacer más videos. Bueno, y también quisiera mandarle un saludo a tres amigos. Ellos son José España, Jan y a Román Ruiz. Bueno, me había equivocado en el video anterior. Había dicho Ramón, pero era Román. Así que para ellos tres van los saludos. Y bueno amigos, ahora sí me despido. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Chau. 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 Gracias.